Hoy quiero mostrarles cómo hice este jabot para este disfraz de caballero de la época colonial. En Argentina, el 25 de mayo, celebramos la Revolución de Mayo. Los niños en las escuelas se disfrazan de personajes de la época. Este jabot es muy rápido, fácil, sencillo y económico. Lo pueden hacer en unos minutos. Vamos a comenzar. Para hacer este jabot, yo corté en tafeta, que es una tela muy económica, muy fácil de trabajar. En tafeta blanca, corté un cuadrado de 32 por 32 y le di esta forma redondeada. Después corté un rectángulo de 80 por 16 centímetros. Esta tirita mide 90 por 4. Esto, para hacer el moñito, corté en raso negro. Este pedacito que mide 14 por 16. Y este otro que mide 8 por 10 centímetros. Para empezar, voy a pasar la remalladora u overlock todo alrededor de estas dos piezas. Si ustedes no tienen overlock, pueden hacer un ruedito muy pequeño. Va a quedar también muy bien, muy prolijo. Lo que hice a continuación es doblar esta tela por la mitad y marcarla con la plancha. Esta línea me va a servir ahora para coserla. Ya les voy a mostrar cómo. Esta tirita que medía 4 centímetros, la fui doblando con la plancha y asentándola. Ahora la voy a coser por las dos orillitas. Esta parte la voy a doblar así y recién voy a empezar a coserla. Ahora voy a coser esta tela por donde hice la marca con la plancha. Lo que necesito hacer con esta pieza es fruncirla. Entonces voy a empezar cosiendo un pedacito normalmente. Ahora lo que hago es poner la tensión del hilo en cero y la puntada en lo más largo que tenga. Mi máquina, la puntada más larga es 5. Entonces pongo la tensión lo más floja que pueda y la puntada lo más larga. Y voy pasando por donde marqué con la plancha. Al sacarlo dejo un pedazo de hilo. Ahora lo vamos a fruncir. Para fruncir yo aquí ya aseguré la costura. Entonces y a partir de este pedacito dejé toda la costura bien floja. Separo el hilo, la parte de adelante y la parte de atrás del hilo. Agarro la parte que está arriba del hilo y voy estirando. Solamente un hilo. No estiro los dos. Voy a fruncir esta tela que me quede más o menos 3 cuartas partes de la tela que voy a poner abajo. Más o menos lo voy a fruncir hasta ahí. Una vez que ya fruncí esta telita lo que voy a hacer es coserla arriba de esta otra. Voy a pasar la máquina por el centro. Cosí la tela que había fruncido arriba de esta tela. Lo que voy a hacer ahora es coser estos dos pedacitos de puntilla. Miren 22 centímetros cada uno. Se los voy a poner así uno de cada lado y lo voy a coser por el medio. Cosí los dos pedacitos de puntilla arriba de todo lo que había fruncido y cosido anteriormente. En la parte de atrás le cosí esta tirita que es la que va a servir para sujetar el jabot al cuello. Ya cosí aquí la tira de raso negro, la pieza de raso negro. Voy a dar vuelta a esto que cosí y voy a coser los dos extremos. Voy a meter un poquito así y voy a coser en los dos lados igual. Ya cosí esta pieza que es la que voy a usar para hacer el moño. Esta otra tela que era la más chica que había cortado la doblé con la plancha de esta forma. La dejé asentada con la plancha. Lo que voy a hacer para poder trabajar mejor, porque esto es raso y se deshilacha, lo que voy a hacer es cortar el extremo y quemarlo un poco con el encendedor. De esta forma evito que se deshilache mucho y me deja trabajar más cómodamente. El moñito yo lo hago de esta forma. Doblo esta parte de esta pieza por la mitad. La marco ligeramente para que me quede una línea por donde voy a coser. Voy a hacer un hilván. Cozo de esta forma y en la parte de atrás hago un nudo. Esta telita la voy a enrollar aquí en el centro. La corté larga para poder trabajar más cómodamente. Van viendo si les gusta así y le van dando forma al moño. Una vez que le dieron la forma que quieren, cosemos esta telita atrás. Ya tengo terminado el moñito. Lo que voy a hacer es coserlo en la parte de arriba del jabot. Así quedaría este jabot terminado. Espero que este video les sea útil. Cualquier duda que tengan me dejan en los comentarios y con gusto estaré respondiendo sus preguntas. Muchas gracias.